Compre ahora su equipo musical serie LEDSONIC de National Panasonic y reciba este rack absolutamente gratis. Para disfrutar en familia del mejor sonido serie LEDSONIC de National Panasonic. El equipo perfecto en el lugar preciso. Este rack, gratis para usted. Exíjalo en su distribuidor National Panasonic. National Panasonic, mellaje y salas limitadas.